A pocos días de la gala de Viña 2018, nuestras famosas ya comenzaron todos los preparativos de una nueva alfombra roja. Vestidos, maquillajes, accesorios y mucho más. ¿Qué looks y tendencias se vienen en el desfile de celebridades que da el vamos al certamen Viña Marino de este año? A continuación se lo contamos. Es por eso que acompañamos a Eugenia Lemos, Nicole Luli Moreno y Yulia Fernández. Y así es como se preparan estas tres musas de nuestra farándula para la gala de Viña 2018. Hola amigas, ¿cómo están? Estoy en un lugar mágico, voy llegando, ¿saben por qué? Porque me vengo a hacer una limpieza facial, ya que se viene la gala de Viña y hay que prepararse, ya que uno también se maquilla constantemente. Así que, ¿quieren acompañarme? ¡Vamos! Sí, hola, yo soy la doctora Ibeli Sierra Alta. El día de hoy te vamos a realizar un tratamiento con ácido hialurónico de la línea de mesoestetic, especialmente utilizado en médicos. Esa es una sustancia que tenemos naturalmente en nuestro cuerpo y que te va a ayudar a darle luminosidad e hidratación a la piel. Mientras Luli se hace los últimos retoques faciales en un centro de estética, Eugenia Lemus corre para afinar los últimos detalles de su vestido junto al diseñador Matías Hernán. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Los invito a que me acompañen a mi prueba de vestuario. Estoy preparando mi vestido con mi querido Matías Hernán, así que acompáñenme y vamos a ver si está. Me imagino que ya está el vestido definido o están ahí viendo. A ver, ¿qué es que cuento? No sé qué contaste. ¿Qué se puede contar? Estamos haciendo varias pruebas, o sea, buscando colores. Es un proceso igual bastante largo en el que se van probando. Esto es todo una codificación digital. Se va armando el computador, subiendo los blancos, subiendo los negros, en más cinteta amarillo, cargándolo al azul, dependiendo del tono que queramos llegar, el resultado que se puede obtener. Y es que la elección del traje con el que desfilará la alfombra roja Viña Marina es todo un secreto, el cual la ex chica reality no quiere revelar ni en lo más mínimo. Algo ha avanzado acá, yo me imagino que por acá va lo de la Euge, por estos colores, esos tonos, creo yo. Yo creo que vamos por acá. Aparte estamos pensando en algo, en un cambio acá también. Va a haber un cambio radical. Un cambio radical. ¿Un color? ¿Va a ir el color ad hoc también al pelo? Va a ir el color ad hoc al corte. Al corte, a la forma. Sí tenemos igual la forma del vestido, el diseño ya está listo. Sí. Una fusión de tres capas de lycra, que permite que el vestido sea bastante cómodo y ajustado a la vez. Mientras Euge sigue en búsqueda del color ideal para su vestido en la gala, Nicole Moreno ya comenzó a elegir qué zapatos lucirá este año y ya tiene sus preferidos. Primero que todo tiene que ser cómodo y después de eso hay que ver el modelo. Aunque de repente es medio difícil encontrar... Por allá hay cacho, ¿no? Esto es lindo, muy lindo, muy sutil y todo, pero falta altura. Y nosotros en la gala nos queremos ver más alta. Pero igual está lindo, miren. Encontré unos... ¡Ah! 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 Con... ...este. Estos tres. ¡Ah! 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 de viña yulia fernández también está en búsqueda del vestido que lucirá el próximo viernes 16 de febrero venga bien obvio que tiene que ser una cosa muy cool muy cool a mí me encanta el brillo 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 mucho brillo mucho brillo eso sería más para después de la gala te encanta después a mí me encanta ese azul el color para el verano está espectacular vas a ver cómo queda en el cuerpo los hombres nunca cacho nada en el cuerpo las cosas cambian mira eso a mí me encantan los colores vamos a mostrar te voy a hacer tragar tus palabras muy bien me gustó este azul viste se veía más corto lo que se veía más se veía más corto y colgó a no pero el cuerpo viste con el cuerpo cambia el vestido totalmente esta opción sería más por el color yo creo que el color que está llevando ahora en el verano siempre será colores fuertes otra opción el lila morado me gusta también es mi preferido primero que me encanta el brillo que tiene encuentro que ese este tejido con esa luz que tiene que proporcionar es lindo el color como yo estoy hablando que las colores vienen muy altos porque es verano entonces hay que mostrar y mira como como en el cuerpo pero como dicen las mujeres un buen vestido siempre debe ir acompañado de accesorios para lucir radiante en un evento como éste y siempre tienen que tener accesorios como una mujer va a salir sin accesorios a ver a ver tiene que ser una cosa delicada porque el vestido viene con estas cositas delicadas tendría que ser también más cortito una cosita así podría ser a ver la luna sí me gusta porque como tiene el b como una cosa que va más hasta el dicote todo esto mientras nicole luli moreno ya tiene casi todo listo para una nueva gala de viña sólo le falta lo más importante ya chicos lo último pero lo más importante vamos a ver qué vestido me siente bien con qué nos va a sorprender muy bien transparencia puede ser una opción para esta gala una de las opciones que tengo vamos a ver y esta es otra opción que está escondida me encantó esta me encantó miren cómo es los detalles que tiene atrás miren este va ganando pues la transparencia o puedes decir que es este y puede sorprender quiero sorprender pero de una manera que también me acomode y es que desfilar por la alfombra roja más importante de sudamérica no es tan sencillo como se ve la preparación requiere un arduo trabajo es así como euge y julia revelan algunos de sus secretos para impactar en la gala lo que yo hago es fortalecer mis uñas después les preparo maquillaje fundamental mañana viene también pablito de cabello vamos a ver despeinado y eso son muchas cosas señoras y muchas cosas les juro de fuerza no sé cómo lo voy a hacer igual todas las personas que pasan por la alfombra tienen que prepararse mucho yo siempre entrenado mucho igual pero de esta vez de entrenar para tener más cuerpo porque como soy modelo fashion siempre todos saben que es la 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 que a pocos días del puntapié inicial del certamen viña marino muchas de nuestras famosas se encuentran afinando los últimos detalles para sorprender y lucir en la alfombra roja del festival de viña del mar dos mil dieciocho